Esta emisión dando seguimiento al debate en el Congreso sobre las exoneraciones impositivas a legisladores criticadas por el negocio entablado por algunos que termina en la importación de vehículos de lujo libres de impuestos. Tenemos acá en estudio a nuestro compañero Rentería Montero, quien presenció la discusión esta tarde en el Hemiciclo y ha venido para contarnos. Rentería, bienvenido, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió en el Hemiciclo del Senado? Gracias Néstor, buenas noches y contento de estar contigo una vez en el CEP. Un gusto. Te cuento que el senador Bautista Rojas Gómez y Antonio Taveras Guzmán se enfrascaron en una discusión durante la sesión de este martes de la Cámara Alta por dos proyectos de leyes que proponen la eliminación de las exoneraciones impositivas que reciben legisladores para la importación de vehículos, así como exenciones que brinda el Estado, el gobierno al sector industrial. La breve discusión se originó con la intervención del senador Antonio Taveras Guzmán cuando su colega Bautista Rojas Gómez agotaba su turno. ¡Cállense que estoy hablando! ¡Estoy en mi turno! ¡No estoy en mi turno! ¡Estoy en mi turno! ¡No me manden a callar! ¡Cállense que estoy en mi turno! Además de las exoneraciones que reciben legisladores, el proyecto del representante de la provincia de Santo Domingo plantea eliminar el fondo social o barrilito. Ya los empresarios de regla, a tiempo de incentivos, se hicieron ricos y acumularon. Usted represente el antipartido y el antisenado en este emisivo. La iniciativa se contrapone a la propuesta de un grupo de 29 senadores que procura suprimir incentivos fiscales del sector industrial. No podemos confundir incentivos necesarios de algunos sectores para su desarrollo con los privilegios perversos que tienen algunos sectores, incluyendo los senadores. La iniciativa de los 29 fue aprobada en primera lectura, con 26 votos a favor y enviada a la Comisión de Hacienda. ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscar recursos para equilibrar el presupuesto, que es deficitario en 173 mil millones. El negocio con las exoneraciones impositivas para la importación de vehículos de lujos por parte de legisladores fue develado por CDN a través del programa Reporte Especial con Yulisa Céspedes. Precisar, Néstor, que los 29 senadores que han hecho suyo esta propuesta, pues se proponen consultar a los distintos sectores interesados en esta iniciativa para que puedan opinar sobre la misma. Rentería, y aprovecho para preguntarte por conocer precisamente lo que ocurre en esos entornos. ¿Esta discusión solo se quedó ahí o esto es un tema que podrá trascender y afectar quizás la aprobación de algún proyecto importante? No, son discusiones que se dan en el ámbito de los argumentos que exponen los senadores como forma de fortalecer la posición sobre alguna iniciativa, pero esto no trasciende más allá para determinar la aprobación o no de un proyecto o una iniciativa que se pueda presentar. Bueno, siendo así no habría mucho para preocuparse entonces. Muchas gracias, Rentería. A ti, Néstor.